Hola, santuras de chía. La patrulla hoy en el tineotren. Si nos dejáis vuestro nombre y país en los comentarios, os saludaremos en los próximos vídeos. ¡Qué bien! ¡Nos vamos de vacaciones al lago! Peques, tened mucho cuidado. ¡Ya viene el tren! ¡Pasajeros al tren! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, papi! ¡Los queremos mucho! ¡Qué bien! ¡Vamos al lago! ¡Yo me bañaré primero! ¡Qué bien! ¡Qué divertido! ¡Mira por dónde pasamos! ¡Bú! ¡Eh! ¡Pasamos por otro! ¡Uh! ¡Qué divertido! ¡Guau! ¡Qué chulo! ¡Un túnel! ¡Y es muy largo! ¡Es una pasada! ¡Guau! ¡Venga, adelante! ¡No oscuro! ¡Qué miedo! ¡Ya está! ¡Por fin! ¡Qué raro! ¡El lago tendría que estar aquí! ¡Y no está! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? ¡Mira! ¡Parece una huella gigante! ¡Qué miedo! ¡Y aquí alguien se ha comido un trozo de hoja! ¡Uy, uy, uy! ¡Creo que lo mejor será que nos vayamos por patas! ¡Qué ha sido eso! ¡Corre! 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 ¡No está! ¡Corre! ¡Uy, menos mal! ¡Se ha pasado! ¡Fa traída! ¡Aquí vais! ¡Guau! ¡Dada! ¡Dad! ¡Chicos! ¡No os mováis! Tendremos que esperar a que pase. ¡Uf! ¡Menos mal! Bueno, ya podemos seguir. ¡Adelante! ¡Abranzo! ¡Chicos! ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Qué? ¿Por ahí un qué? ¡Pero qué hace aquí este vino! ¿Qué ha sido eso? ¡El sumami! ¡No os mováis! ¡Dejadle que se lleve a su cría! ¡Uf! ¡Ya se van! ¡Menos mal! ¡Cachorros! ¡Tenemos que encontrar el túnel! ¡Hay que salir de aquí como sea! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ya hemos llegado al túnel! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está tapado con piedras! ¡No vamos a poder pasar! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Necesitamos que alguien nos ayude! ¡Ya daré! ¡Gracias, Chía! ¡Allá voy! ¡Qué bien! ¡Nos está ayudando! ¡Mira, Aro! ¡Mira, mira! ¡Ya se ve el fondo! ¡Se ve el final del túnel! ¡Venga, ánimo! ¡Ya queda poco! ¡Bien! ¡Viva! ¡Venga! ¡Ya puede arrancar el tren! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ya estamos en casa! ¡Ya salgo! ¡Uy, uy, uy! Si te gusta el vídeo, dale un me gusta muy grande, compártelo con tus amigos y sobre todo, suscríbete al canal. ¡Es gratis! Aventureros, aquí tenéis la pregunta. ¿Quién no ha salido en el vídeo? ¿Chase? ¿Tiranosaurus Rex? ¿Pollo Loco? ¿O Skye? Podéis dejar la respuesta en los comentarios. ¡Adiós! Hoy, en las aventuras de Chía, tenemos muuuchos saluditos. Y empezamos por Chiara, a Maylen, Joana, Jorge Alejandro de México, de seis añitos, que le encantan las aventuras de Chía. A Gabriel de Chile, Juan Carlos, Dayton, Alain, Nati de México, Juana de Argentina, a Dani Flores, Leire Flores y a su abuela Elu, Iker de México, Shaday, Ángel Amir Gutiérrez, Edgar, Julio de León, Axel de México, que tiene cuatro años, y a Naira y Benjamín, León de Argentina. Y a los demás, os saludaremos en los próximos vídeos.